Estoy contento de haber cumplido el objetivo. La verdad que no tengo idea de qué es el web. Lo voy a experimentar el año que viene. Ojalá que juegue todo el año. Pero bueno, nada, estoy trabajando para eso, mentalizado también allá ya un poco. La semana que viene tengo que tratar de jugar bien la escuela. Que eso también me va a dejar mucho más tranquilo para jugar todo el año. Yo creo que maduré mucho con el grupo que tengo. Me hizo madurar mucho, profesor, manager, la gente que me rodea, la que me apoya. La verdad que eso siempre me mantuvo en pie, me mantuvo bien enfocado, con la vista bien puesta en lo que quería hacer, que era terminar entre estos cinco. Y después mi familia, yo le agradezco mucho a mi familia, la que me apoyó de siempre. Mi señora, mi hijo, mis padres, mis hermanos, amigos, a todos le agradezco, la verdad.